Listo. 3, 2, 1. Hola, me llamo Linda Fernanda Parada. Te preguntarás por qué mi apellido, tal vez porque Ipabaman tiene, ya saben cómo. Tomo Sprite porque me refresca absolutamente todo. Y estoy en esta cabina que está haciendo mucho calor, qué pereza. Yo buscando trabajo para qué, ¿ah? ¿De qué me sirve? ¿Sabe de qué? ¿Dónde quieres que la ponga? ¿Qué me miras? Ah, porque estoy así. Porque es mi pinta. ¿Qué más quieres? ¿Desnudarme? No puedo. Tómate un spray.